El San Roque Lepe venció en casa 1 a 0 el encuentro celebrado este domingo en el ciudad de Lepe. Antes de este partido, los locales venían de una racha negativa de 5 derrotas consecutivas, mientras que los visitantes venían de empatar su último partido. Con este marcador, el conjunto Lepero es decimoquinto, mientras que el ciudad de Lucena es decimotercero tras la finalización del duelo. Durante la primera parte ningún equipo consiguió anotar y empilaron la bocana de vestuarios al descanso con un resultado de 0 a 0. En la segunda mitad, el San Roque Lepe se adelantó en el marcador por medio de un tanto de Igor en el minuto 89 e impuso el 1 a 0, acabando de este modo el encuentro. Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Miguelito, Igor y Robles en sustitución de Pérez, Ruth Corrín y Nico, mientras que por su parte, los cambios del conjunto visitante fueron Manu Reina, Cristiano Osuna y Javi Ruiz que saltaron al césped por Kike Roldán, Maharuán y Carmona. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores. Mostró una tarjeta amarilla, Lucas, al San Roque Lepe y 2, el Rivero y Manu Reina, al ciudad de Lucena. Con 32 puntos, el San Roque Lepe se ubica en el decimo quinto puesto de la tabla general a la conclusión el encuentro, mientras que el conjunto dirigido por Diego Caro Delgado se sitúa en decimotercer puesto con 35 puntos. La próxima jornada el equipo Lepe jugará fuera de casa contra el Coria, mientras que el ciudad de Lucena se enfrentará en su estadio al Arcos.